Hola a todos Bienvenidos un día más a nuestro curso sobre el poder donde hoy vamos a hacer un vistazo de ojo de águila explicando cuáles son las razones que nos llevan a plantear el curso cómo el curso se plantea cuál es la visión del poder que estamos tratando de transmitir y aprender para ser capaz de explicar mejor y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos cuando hablamos de poder en el siglo XXI En primer lugar comentaros que hemos comenzado el curso con trabajos como los de Mateson donde hemos estado revisando los conceptos de poder y legitimidad en Max Weber a través de su obra publicada en 1987 Weber and the Classification of Forms of Legitimacy que se publica en el British Journal of Sociology y en este trabajo tan interesante de Mateson lo que hemos visto es cómo el pensamiento de Weber y sus definiciones sobre poder y legitimidad se revisitan al hilo de los cambios que se producen cambios democráticos en el siglo XX hemos aplicado la nueva clasificación de Mateson a casos específicos comparándolos en clase y hemos obtenido resultados muy interesantes porque nos ha llevado esta forma de trabajar a ser capaces de aplicar estos conceptos que son teóricos a casos particulares a continuación hemos trabajado con Poulsby y su modelo pluralista el modelo de Poulsby explicando el poder nos pone una lupa de un tipo diferente porque lo que Poulsby nos propone es mirar temas que son según él importantes para las comunidades y analizar estos temas Poulsby es muy importante primero por el trabajo que hace retando de alguna manera a los estructuralistas con una proposición que es diferente y que se basa de una forma muy fuerte en el apoyo en datos en la recogida de datos y Poulsby en segundo lugar es muy fuerte con su modelo pluralista porque de estas fases del modelo que podemos ver en la diapositiva que tenemos ahora mismo en pantalla se deriva una fuerte influencia en todo lo que tiene que ver con análisis de políticas públicas planificación de políticas públicas e implementación de las políticas públicas o sea que este modelo diseñado en el año 1960 de iniciación, estudio de los recursos humanos estudia la planificación cómo se planifican las políticas la comunicación, la fase de comunicación y publicidad cómo se produce la organización intraélite cómo se produce la financiación y cómo después estudiamos el public sanctioning de esta política pública es un clásico que es vigente todavía hoy en día cuando estamos analizando políticas públicas concretas desde eso hemos visto el trabajo de Miller donde lo que hace es comparar grupos que son salientes importantes en la comunidad en el caso de dos ciudades en Estados Unidos y en Gran Bretaña y lo que me parece muy interesante de Miller es cómo nos propone un posible método entre otros para describir y analizar las características de la toma de decisiones en estos dos entornos para ello diseña una hipótesis de trabajo que es algo que vamos a trabajar también a lo largo de este curso cómo diseñar una hipótesis de trabajo su hipótesis es en este trabajo que los hombres de negocios o las mujeres de negocios ejercen considerable influencia dentro de la toma de decisiones de una comunidad y dentro de su diseño de investigación lo que hace es basarse en el trabajo anterior en un modelo el modelo de Hunter que propone que es posible comparar dos ciudades de la misma talla y estructura económica aproximadamente y cuando nos encontramos con estas dos condiciones una talla similar y una estructura económica similar podemos aplicar este modelo basándonos en ciertas definiciones y una serie de elementos que toma de este modelo de Hunter como son los key influentials dentro de la comunidad los top influentials el community power complex y institutionalized power structure estos cuatro elementos para los propósitos de su trabajo nos dice que se va a centrar en solo dos elementos y como conclusiones de su trabajo da cuenta de que es necesario estudiar de hecho la estructura de poder institucionalizada así como el poder la complejidad del poder dentro de la comunidad porque si no no es capaz de dar cuenta de las diferencias entre las dos comunidades de cuál es el impacto de aquellos que tienen una influencia clave o aquellos que tienen una influencia una alta influencia dentro de las dos comunidades con el trabajo de Miller hemos aprendido lo importante que son las definiciones lo importante que es basarnos en un modelo como ya hemos habíamos visto también en trabajos anteriores lo importante que es elegir el foco y es que nosotros podemos tener un modelo pero decidir centrarnos en un solo foco y lo importante que es hacer un test y cómo se hace el test de una hipótesis pasando más allá del modelo de Miller hemos analizado el modelo de Matthew Crenson de 1978 sobre redes sociales y aquí hemos visto cómo Crenson nos propone primero una introducción después que se apoya en un trabajo anterior como han hecho otros otros artículos que hemos visto en este curso en este caso Stockkeville y su análisis del poder en las comunidades después Matthew Crenson desarrolla una hipótesis realiza un trabajo comparativo y compara de nuevo casos que son más similares dentro de una misma ciudad estamos bajando al nivel micro lo que está comparando son las neighborhoods las comunidades de un tamaño menor dentro de la ciudad y para ello por primera vez vamos a ver cómo se realiza este estudio mediante el uso de encuestas lo que nos estamos acercando es al diseño de un modelo de un posible modelo y en este caso este modelo que tenemos en pantalla es un modelo presentado por el Estudio Escobar de la Universidad de Newcastle y de Edimburgo para analizar tipologías de innovaciones democráticas desde la teoría política ¿qué es lo que me parece muy interesante de este concepto de utilizar modelos para el estudio del poder? pues que nos permite poner el poder en el centro de la ecuación y a través a partir de ese centro de la ecuación situar otras cuestiones que son importantes de la ciencia política por ejemplo aquí la propuesta del Estudio Escobar es situar en el centro temas que tienen que ver con el papel de la ciudadanía en los procesos de gobernanza y articular alrededor de este centro que está poniendo el foco del poder en la ciudadanía en los procesos de gobernanza por ejemplo el análisis de los métodos de selección de participantes el análisis de los modos de participación el análisis de la extensión de poder e influencia el análisis del modo de la toma de decisiones así como otra serie de cuestiones como puede ser el nivel de gobernanza en el que nos vamos a central un policía que podemos decidir tomar y en el que ser específicos o una fase de las políticas pero en cualquier caso y eso es lo que quiero que quede claro con este modelo lo que nos permite es llevar al centro cuestiones que tienen que ver con la teoría del poder o con el poder mismo bien a partir de este análisis que hemos llevado a cabo de lo que es el poder aplicado a casos particulares desde una teoría o un modelo analítico a lo que pueden ser casos particulares en nuestra sociedad hoy vamos a revisar retos que nos plantea el poder en el siglo XXI a partir del libro de Yuval Noah Harari Harari nos habla de un cambio radical de poder nos habla de la posibilidad del fin del Homo Sapiens a finales del siglo XXI hablaremos también de procomún y de tecnología hablaremos de lo que supone el trabajo en equipo y de poder y relaciones internacionales en podcast posteriores centrándonos en poder en el siglo XXI Harari nos dice que nos vemos confrontados con la perspectiva de un cambio radical del poder y este cambio radical se produce después de cuatro billones de años en los que el poder ha tenido una estructura semejante ¿a qué se refiere Harari con el cambio radical del poder? se refiere a que estamos a punto si no hemos comenzado ya a sentirnos libres de los límites que nos imponía la biología él lo dice en inglés releasing ourselves from the shackles of biology vamos a ver a qué se refiere se refiere a que estamos a punto de romper con los límites de la selección natural reemplazándolos por el diseño inteligente nos lo dice en la página 445 de su libro Sapiens publicado en el año 2011 nos dice que la selección natural en 4 billones de años ningún ser ha sido diseñado por un creador inteligente hace 10.000 años se produce la primera ruptura del viejo orden y esta ruptura se va a producir durante la revolución agrícola ¿qué es lo que hacemos? somos capaces de desarrollar a través de developing fast slow birds by matting fattest hen with the slowest cook as a first step to intelligent design bueno el primer paso del diseño inteligente consiste en el desarrollo de una gallina que es lenta y que engorda de una forma rápida mediante la mezcla de una gallina que es gordita con un gallo que es lento bueno lo que nos lo que hacemos en esta revolución agrícola los sapiens sin embargo no es generar un pool genético nuevo a través de las gallinas que eran salvaje que tenían características salvajes cuando las domesticamos sino mantenernos dentro del pool genético que tenían los gallos y las gallinas sin embargo esta ruptura como digo que se produce hace 10.000 años y que se produce en primer lugar con gallos y gallinas domesticados se va a producir se va a quebrar en la actualidad con la caída de un régimen que ha durado 4 millones de años y es que en laboratorios de todo el mundo se está haciendo ingeniería de la vida o ingeniería de living beings como nos dice Harari en la página 447 de su libro esto significa el fin del régimen de 4 billones de años a través de la ingeniería de la vida y el ejemplo nos lo pone con un elemento artístico creado por Eduardo Kak un brasileño que se denomina a sí mismo bioartista Eduardo Kak diseña el denominado GFP Bunny el conejo verde fluorescente en el año 2000 GFP Bunny es un trabajo de arte transgénico que incluye la creación de un conejo fluorescente que se llama Alba con cuya creación lo que Eduardo Kak pretende es generar un diálogo público alrededor del proyecto y de la integración social que puede producirse de este conejo que tiene características fluorescentes mientras que las civilizaciones pasadas han concebido y celebrado numerosas criaturas imaginarias nunca antes se había concebido una criatura como Alba que es fruto de la imaginación de un artista y de la mezcla de un mamífero vivo y de características genéticas distintas que se mezclan en este mamífero lo que hace es emplear la biología molecular Kak lo que solicita a un laboratorio francés es la combinación del ADN del conejo junto con jellyfish para producir este conejo que tiene características de brillo en la oscuridad bajo la luz de color azul el arte de Kak está basado en la creación literal de nueva vida biológica y Kak explica que este arte transgénico debe ser creado con un gran cuidado con un gran respeto y amor por las criaturas o por las formas de vida que son creadas de esta manera la resonancia global de este conejo transgénico le ha llevado a Kak a desarrollar una serie de trabajos en medios muy variados que incluyen la pintura la fotografía los medios impresos la escultura la animación y los medios digitales las preguntas que nos abre este tipo de trabajo de cara al presente y al futuro pues son muy amplias evidentemente la ingeniería de la vida como la mayor parte de las revoluciones hasta la fecha es una revolución de tipo biológico y este proceso nos dice Harari que debe ser comprendido desde una perspectiva de una nueva era cósmica de billones de años más que desde una perspectiva de milenios esto es muy curioso si lo comparamos con trabajos que estamos viendo de análisis del poder en el siglo XX donde nuestra perspectiva es un tiempo muy limitado por ello es también muy interesante la comparación de un trabajo con esta visión tan amplia comprendido desde la perspectiva de eras cósmicas como nos propone Harari si lo comparamos con estos trabajos de cientistas políticos y sociólogos cuya visión es muchísimo más acotada bueno en esta vida nueva en esta nueva vida en esta nueva era lo que nos dice Harari y esto es muy potente es que la vida will be rolled by intelligent design la vida va a ser va a ser va a ser va a ser mandada por el diseño inteligente vamos a estar al mando de diseños inteligentes y esto supone una subversión muy importante del poder un fin del régimen de cuatro billones de años de la selección natural que puede ocurrir por tres vías a través de la ingeniería biológica a través de la ingeniería de cyborgs y a través de la ingeniería de la vida orgánica cuando hablamos de ingeniería biológica una primera forma de cambio estaríamos hablando del implante de un gen o genes que modifican la forma de un organismo sus capacidades necesidades deseos para hacer posible alguna idea preconcebida de tipo cultural en el pasado un ejemplo fue la castración pero ahora podemos llegar a nivel celular y molecular nuclear que es lo nuevo aquí tenemos el ejemplo de un pequeño ratón en el que se le ha inoculado a nivel un cambio celular es nucleares que le hacen crecer una oreja de otro ser en un lado de su cuerpo aquí nos estamos enfrentando a un ejemplo de energía de ingeniería biológica que ya es posible hoy en día bueno esto nos lleva a pensar en otras posibilidades nos lleva a pensar en posibilidades que tienen que ver con soluciones a posibles problemas médicos pero también nos llevan a pensar a visiones apocalípticas de biodictadores que por ejemplo sean capaces de clonar soldados muy audaces que no tengan miedo y trabajadores que sean obedientes es una idea que nos avanza Harari en la página 450 también nos lleva a pensar en la posibilidad de esta ingeniería biológica de revivir líneas extintas de vida como los neandertales por ejemplo esto es lo que está haciendo el profesor George en Harvard University en el denominado Neandertal Genome Project dice que nosotros no ahora mismo ya podemos implantar ADN reconstruido de neandertales dentro de un sapiens produciendo el primer niño neandertal en 30.000 años y de hecho existen ya varias mujeres que se han prestado voluntarias a servir como madres con vientres subrogados en este proyecto que se plantea el profesor George Charge hablando hablando de una segunda posibilidad para este fin de régimen de 4 millones de años de selección natural estaríamos hablando de la ingeniería de cyborgs esta ingeniería consiste en la combinación de partes orgánicas e inorgánicas y en este sentido hablaríamos de DARPA que es un proyecto que está desarrollando cyborgs a través de insectos que son capaces de absorber y transmitir información este es un proyecto del gobierno militar de los Estados Unidos del que nos habla Harari en la página 453 y que ya estaba en marcha en 2011 y como este puede existir otro tipo de proyecto en otros países del mundo de ingeniería de cyborgs ligado a estos proyectos se nos abre la cuestión sobre la que opina un investigador español Montoliu el experimento reciente chino con embriones humanos y que según Montoliu es irresponsable desde el punto de vista ético y técnico Montoliu nos habla de que Heiaquiu realiza en la universidad de Shenzhen un experimento que nos pilla a todos con los pasos cambiados sobre todo porque He el investigador chino no utiliza los canales típicos de los investigadores que son los congresos los papers o los artículos en servidores preprint para que sean revisados por colegas para informar sobre su posible trabajo de modificación genética el investigador chino al parecer ha usado para sus modificaciones genéticas una técnica que ya se utiliza en todo el mundo y que se conoce como CRISP pero opina Montoliu que este experimento chino con embriones humanos es irresponsable desde el punto de vista ético y técnico y no ha pasado la debida criba dentro de lo que es canales de investigación científicos y académicos para conseguir que haya sido probado como un experimento que ha seguido todos los pasos que deben dar los experimentos científicos para ser validados es un experimento por otra parte condenado por el gobierno chino sin embargo sabemos que este experimento con embriones humanos si que se ha llegado a cabo otro ejemplo de ingeniería de cyborgs combinando partes orgánicas e inorgánicas es este que vemos en la fotografía donde Jesse Sullivan y Claudia Mischel se dan la mano y lo interesante de esta combinación de partes orgánicas e inorgánicas que vemos en esta foto es que los cerebros de estas dos personas son capaces de comunicarse con las partes inorgánicas y recibir y sentir a través de estas partes inorgánicas esto se produce a través de una computadora que funciona de dos tienen un funcionamiento de dos caminos two way brain computer interface que permite a los computadores reaccionar a las señales eléctricas del cerebro y que estas señales eléctricas pueden ser leídas por el cerebro a su vez sin embargo esta ingeniería de los cyborgs nos abre preguntas que tienen que ver con el poder y que tienen que ver con la memoria humana con la conciencia humana y con la identidad tienen que ver también con el poder y la mente colectiva tienen que ver con conceptos de self de nosotros mismos de género de identidad con qué ocurre con la mente cuando se convierte en algo colectivo qué ocurre con estos cyborgs si en lugar de ser humanos no son ni siquiera orgánicos y qué ocurre con esta cuestión si la relacionamos con el poder y qué ocurre con implicaciones filosóficas psicológicas y políticas y su relación con el poder bueno un ejemplo que tiene que ver con esta ingeniería de cyborgs se publica ya en MIT Technology Review en el año 2015 es un transmisor sin hilos que permite a las personas que tienen parálisis controlar los mandos de televisión computadoras sillas de ruedas con sus pensamientos el mando como podemos ver en esta diapositiva en esta fotografía cabe en una sola mano y es un ejemplo de cómo está evolucionando este tipo de tecnología la rapidez con que está evolucionando este tipo de tecnología recientemente dentro de estos ejemplos de ingeniería de la vida inorgánica podríamos plantearnos incluso la existencia de diseño diseño de robots policía que han sido ingeniería producto de la ingeniería humana y o también virus programados con mutaciones computerizadas en el ciberespacio que se utilizan para hacer ataques y utilizar el poder de unos países contra otros o para generar simplemente caos Harari nos indica la página 559 que mapear el genoma de los primeros humanos requirió 15 años y 3 billones de dólares hoy en día nosotros podemos mapear el ADN de una persona solo en unas pocas semanas y con el coste de unos cientos de dólares esto nos indica la rapidez y el salto cualitativo que estamos dando en todo lo que tiene que ver con selección natural y la quiebra del régimen de 4 billones de años que se está produciendo de una forma drástica en la época actual estaríamos hablando de una perspectiva de cambio radical del poder estaríamos hablando de aquello que Mary Shelley diseñó pensó en el siglo XIX cuando escribió Frankenstein el mito de Frankenstein de Mary Shelley nos confronta con el hecho de que los últimos días del Homo Sapiens se pueden estar aproximando de una forma muy rápida y este mito de Mary Shelley puede ser posible tras 4 billones de años la perspectiva del cambio radical del poder está a nuestras puertas y esto se está produciendo a través de la liberación de nosotros mismos de los límites impuestos por la biología ¿cuáles son las respuestas a estos nuevos letos? dentro de la Universidad Computense de Madrid estamos trabajando en un curso a nivel de grado historia del poder historia organización del poder historia y teoría del poder donde lo que estamos viendo es cómo analizar el poder cómo los modelos del poder van a depender mucho del tiempo en que nosotros estemos estudiando el poder en cuestión y también del tipo de pregunta que nos planteemos así como del modelo de análisis que estemos utilizando esto mismo estamos haciendo a un nivel un poquito más desarrollado en máster y en doctorado con las asignaturas dedicadas al poder y las respuestas que nos estamos planteando los nuevos retos del siglo 21 en los cursos tras las nuevas lecturas es que abogados politólogos sociólogos y psicólogos tendrán que enfrentarse a cuestiones que para los que todavía no tenemos respuesta que tienen que ver con privacidad e identidad tienen que ver también con un entorno global que ha cambiado absolutamente con respecto al siglo XX y al siglo XIX en términos de gobiernos y en términos también de ciudadanos tendremos que pensar y repensar políticas de salud de igualdad lo que tiene que ver con asociaciones deportivas por ejemplo instituciones educativas fondos de pensiones mercados de trabajo porque la perspectiva de cambio radical del poder afectará a todas estas cuestiones que acabamos de mencionar los cursos que desarrollamos en universidad computense tratan de plantear nuevas preguntas a estos retos y algunas respuestas en nuestros debates sobre los retos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI agradecemos mucho el interés que has tenido en esta lectura sobre el poder en este seminario en forma de podcast esperamos que traigas tus preguntas a nuestra clase en la Complutense o que nos nos anotes tus pensamientos tus reflexiones en los comentarios a este podcast en YouTube muchísimas gracias por el interés un saludo y hasta la próxima la próxima Gracias. 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 Gracias.